Hola vecinas y vecinos, llevamos rumbo al Zócalo. El campeón viene lleno, aquí hay pura gente de convicción, cero acarreados. Pura gente que con amor va a ver a nuestro presidente. ¡Es un honor estar con honor! ¡Con el presidente! ¡Con el presidente! ¡Con el presidente! ¡Con el presidente! ¿No nos vamos a escuchar, correcto? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Y hoy cumplimos cinco años de aquel día en que llenamos las calles de alegría. ¡Vamos! 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 ¡Pueblo! 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 ¡Gracias pueblo! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Presidente, presidente, presidente, presidente!